¿Cómo puede aparecer un pensamiento y un pensamiento evocar una emoción? Algo de lo que uno puede darse cuenta es de cómo puede de repente aparecer un pensamiento y un pensamiento evocar una emoción. Y darnos cuenta de que un pensamiento no es más que un pensamiento, pero que dependiendo del pensamiento que sea, puede estar condicionando mi experiencia en el momento presente. Y esto es de un gran valor, porque muchísimas veces en nuestra vida cotidiana estamos afectados por pensamientos de los que no somos conscientes y nos están haciendo bastante daño, quizás nos estamos juzgando, quizás nos estamos hablando a nosotros mismos de una manera inadecuada, de una manera exigente, de una manera déspota, y no somos ni tan siquiera conscientes de ello. Cultivar esta manera de atención es de enorme valor, porque podemos hacernos muy conscientes de nuestro diálogo interior, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, y no solo eso, sino también de cómo podemos juzgar en todo momento cualquier acontecimiento. Parar un poco y observar el fluir continuo de la experiencia tiene este enorme valor. Al poco tiempo podemos darnos cuenta de que nuestra experiencia de vida está muy relacionada, pues, con acontecimientos internos, con juicios que hacemos, con interpretaciones que hacemos, y poco a poco podemos también descubrir que estos juicios o estas interpretaciones no son propios. No vienen de fuera, vienen de dentro. Y poco a poco es difícil ir acusando a los demás de lo que me ocurre, porque la práctica de la meditación en estos términos tiene como efecto el darme cuenta de que la experiencia que estoy teniendo en cada momento está relacionada con los contenidos de mi mente, de mi experiencia, de los cuales obviamente soy responsable. Porque podemos tener una cantidad de experiencias increíbles con simplemente pararnos en una habitación en donde hay relativamente pocos estímulos y la mente empieza a divagar y nos puede llevar a mundos insospechados y podemos tener pensamientos increíbles. Algunas veces podemos darnos cuenta de que la mayoría de los pensamientos que tenemos en una sesión de meditación son tremendamente absurdos y sin sentidos. Hay personas que pueden darse cuenta de cuánto tiempo nos dedicamos a pensar cosas que son completamente absurdas, que nos aportan poco. Entonces, simplemente de observar la mente se puede obtener una comprensión por la propia experiencia tremendamente valiosa. En otro extremo estaría la mente.